Resumen del señor presidente Esta novela de Miguel Ángel Asturias, El señor presidente, tiene tres partes, la historia construida que sirve como una explicación para el exceso horrible una dictadura sangrienta puede proveer, así como la carencia de independencia. Entonces es aconsejable realizar un corto resumen de todas sus partes. Primera parte. Asturias empieza su novela, localizando un grupo de mendigos reunidos en el portal del señor, donde acostumbran ocurrir la noche. También recalca el personaje de un indigente llamado Pelele, que protesta de que el fantasma de su madre lo persigue. Frente su irritación, el coronado José Perrales sonriendo, uno de los hombres duros del presidente, no hace más que burlarse, una situación que desata la furia de Pelele, quien acaba asesinando al soldado, y después huyendo en una clase de euforía. Pero esta situación provoca que el presidente explote las oportunidades de implicar Eusebio Canales, un militar retirado que en algún instante integró a su grupo de hombres, así como el abogado Abel Carvajal. Así, los militares empiezan a torturar a los mendigos, a los presentes de los crímenes, para acusar a los hombres que desean involucrar. Si quieres leer algo nuevo te recomiendo Niebla de Miguel de Unamuno. De hecho, vienen a matar a uno de los que señala a Pelele como el culpable. Además, el presidente envía a Miguel Cara de Ángel a trabajar en un plan que hará huir al general Canales, lo que terminaría convirtiéndolo en el culpable especial. Así, Cara de Ángel llega a un bar, donde le cuenta a Lucio Vázquez, cercano a Canales, que quiere secuestrar a Camila, hija de este soldado. Unos instantes más tarde, Vázquez y Genaro Rodas, después de comunicar en el bar, van a la calle. Al llevarlo a cabo, están con Pelele, Vázquez en el instante le dispara. El delito es presenciado por un titiritero. Rodas está impresionado, por lo cual le cuenta a su mujer el hecho, y también comunica que la policía arrestará a Canales al día siguiente. Además, Canales escoge huir del país, justo a tiempo antes de que la policía saquee su casa. Además, Cara de Ángel consigue tener a Camila, llevándola a una taberna. Segunda parte. Tratando de llevarlo a cabo bien, la mujer de Rhodes, Fedina se apresura a continuar a la vivienda de Canales, para avisarle del plan. Llega tarde, y para su mala suerte está cara a cara con un asesor del presidente, quien la arresta acusándola de cómplice de Canales. Está dentro de las oportunidades más fuertes de la novela, porque señala exactamente cómo se tortura a la mujer para señalar el paradero de Canales, que desde luego es inidentificable. Los militares, entonces, se llevan a su bebé y, hasta el día de hoy, se colocan la lima en el pecho y se la dan a su hijo, que repudia el gusto del pecho de su madre, la única fuente de alimento que acaba por matarlo de hambre. De este punto del mismo modo, cara de Ángel empieza a buscar un espacio de vida para Camila, y afirma que no su propia familia quiere recibirla, porque todos suponen que, ya que es hija de un enemigo del señor presidente, podría traerle inconvenientes. Extrañamente, este hombre se ve estar dividido, porque, por un lado, él trata de garantizar a esta chica y, además, algunas oportunidades también quiere aprovecharse de ella. Cerca del final de esta parte de la historia, Camila se enferma dificultosamente, una situación que provoca que cara de Ángel venga rápidamente en su asistencia. Además, Fedina, quien fue torturada, sufrió la desaparición de su hijo, en este exacto momento es liberada y vendida a un burdel por el hombre del presidente, quien la arrestó. Además, ella se las arregla para salvarse de este destino al ser enviada a un hospital cuando la multitud afirma que está manteniendo a su bebé muerto en sus brazos, sin querer dejarlo ir. De igual modo, narra cómo el general Canales consigue atravesar las fronteras del país, para huir. Te sugiero la epopeya maabarata. Tercera parte. Al final de esta historia, cuenta la reunión de un sacristán y abogado, Carvajal, que estuvieron recluidos en la misma celda. Simultáneamente, observamos cómo la mujer de este abogado intenta comentar con todas la multitud que influyen que conoce para contribuir a su marido. Además, Carvajal, sin que su mujer lo consiga asistir, y sin poder defenderse, es culpado a la pena máxima. Será ejecutado. Además, Cara de Ángel toma la revelación de que la única forma de socorrer a Camila es casarse con ella si verdaderamente la quiere. Así, se casan y logran volver como estaba de la patología que parecía llevársela. En relación a su padre, también cuenta cómo murió súbitamente, mientras dedicaba sus fuerzas desde el exilio a ordenar una revolución subversiva para finalizar con el régimen del presidente. Según lo que exhibe la historia, la desaparición se hace cuando se le comunica mintiendo que el padrino de la boda de su hija es su importante enemigo, el presidente. Los recién en matrimonio, sin dudar nada, celebran que Cara de Ángel haya sido enviada a una misión diplomática. Suponiendo que se van para la alegría, están completados para irse. En el campo de aviación, Cara de Ángel es aprendido por los hombres del señor presidente. Camila se va sola y embarazada. Él acaba viviendo en el campo con su hijo Miguel. Ángel Faze es desaparecido, y llevado a una celda, donde muere de tristeza cuando le dicen engañosamente que su mujer se convirtió en la compasión del presidente, novedad que lo condena a muerte.